Diputados electos por Semilla presentaron una iniciativa de ley la cual busca que centros educativos, comisarías y puestos de salud puedan ser remozados aunque estén en terrenos que no son del Estado. La diputada Victoria Palala junto a diputados de Movimiento Semilla presentaron reformas a la ley orgánica del presupuesto. Esto para autorizar la inversión pública, construcción o modificación de bienes inmuebles destinados a salud, educación y seguridad, aunque estos no pertenezcan al Estado de Guatemala. Estamos presentando hoy una iniciativa de ley la cual busca reformar la ley orgánica del presupuesto, específicamente el artículo 30 bis, con el cual buscamos generar las condiciones para que se pueda invertir en infraestructura escolar de salud y de seguridad en inmuebles que aún no están adscritos a nombre del Estado. Estamos encontrando la dificultad en los territorios de que muchos no cuentan con los registros, que hemos tenido donaciones y además que también ha habido alguna desconfianza en los gobiernos anteriores que ha impedido que se pueda registrar a nombre del Estado. Sin embargo, con esta iniciativa liberamos esa y le damos una excepción para que podamos invertir y podamos, en los territorios en general, junto con los gobiernos locales, el poder apostarle a la educación, a la salud y a la seguridad que tanta falta hace y que es una necesidad sentida de la población. La iniciativa también contempla una garantía y es que dichos establecimientos permanezcan en el terreno por 25 años más. No significa únicamente abrir la excepción y que quede en general, sino todo lo contrario, lo que buscamos es garantizar que la inversión del Estado tenga un impacto a largo plazo. Por ello, colocamos en la iniciativa de ley que por lo menos deba de seguir funcionando el centro educativo, el puesto de salud o la comisaría 25 años después de su inversión. Estamos hablando de una inversión a largo plazo y de tener un impacto muy grande en la población para que todas y todos podamos tener acceso a los servicios básicos y de mejor calidad. Según la congresista, esta reforma busca mejorar las condiciones para la atención de las personas en los ámbitos mencionados. La propuesta fue presentada ante dirección legislativa.